La audiencia por el caso Sacaba prevista para el día de hoy fue suspendida. El Tribunal de Cochabamba continúa con su declaratoria de incompetencia para poder juzgar a Yanine Áñez en el proceso. La defensa legal de Yanine Áñez señaló que la audiencia por el caso Sacaba en contra de la ex senadora fue suspendida para el próximo 16 de febrero. El día de hoy se tenía que llevar una audiencia de apelación incidental dentro del proceso de Sacaba por la vía ordinaria donde justamente se estaría discutiendo si es que el proceso de Sacaba va a continuar por la vía ordinaria. Se ha reprogramado, la audiencia estaría reprogramada para fecha 16 de febrero del presente año. Por su parte el abogado Jorge Anina lamentó que este proceso haya sido suspendido nuevamente ya que son más de cuatro años de investigación donde ya se debería juzgar a los implicados. No es lamentable, es lamentable que se suspenda audiencias más aún teniendo en cuenta que el órgano judicial tiene un mandato constitucional de aplicar la celeridad y transparencia en todo proceso. Toda persona afectada de un delito tiene pues el derecho de recibir una tutela judicial efectiva o oportuna. El jurista señaló que las instancias pertinentes deben dejar sin efecto la determinación del tribunal de Cochabamba que se declaró incompetente para juzgar a Yanine Áñez por la vía ordinaria. Esto por las muertes de Sacaba. Lógicamente se debería incluir a los recursos mecanismos legales, incluso de un amparo constitucional para lograr ordenar ese tribunal que pueda aplicar el principio de celeridad y transparencia teniendo en cuenta que las autoridades jurisdiccionales se deben manejar siempre en respeto a los derechos fundamentales de las víctimas.